¿Sabes escribir o hacer buenos anuncios de Facebook? ¿O te desescribe tu cuñado? ¿O una ida? ¿Qué tanto está de moda ahora? En este vídeo te cuento cómo escribir un buen anuncio de Facebook, así que luego no me digas que no es porque no lo sabías. Soy Kijote Copywriting y no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos como este o las entrevistas que hago todos los miércoles con gente muy top del mundo online y del momento. Venga, empezamos. Lo primero y más importante que debes tener siempre en cuenta es que sin una buena estructura no vamos a ningún lado. Con lo que empezamos, empezamos con titular. Debes llamar la atención de tu lector y para ello el titular debe ser muy bueno. Puedes usar por ejemplo la regla de las cuatro U's de Marfor para escribir titulares. Si no sabes quién es, déjamelo en comentarios y te cuento un poco más sobre él. Las cuatro U's de un titular serían útil, debe ser relevante para el lector. Único, debe expresar un beneficio único, algo que lo haga muy diferente a todo lo que suele leer. Único, urgente, debe incitar al lector a tomar acción de forma inmediata y tienes que conseguir que necesite lo que le ofreces y que además lo necesite ya. Porque cuando antes lo tenga, mejor. Darle un poco de fomo siempre viene muy bien. Único, ultra específico. Concreta, ofrece detalles, demuestra que es algo diferente, pero lo fundamental es que, si te está gustando este vídeo, házmelo saber y deja un comentario y por supuesto no te olvides de seguirme en el canal. ¡Ey! ¡Que te despistas! Ahora que vuelvo a captar tu atención, sigo por donde íbamos, por lo de ultra específico. Te debes hacerle estas preguntas. ¿Este titular es relevante para tu lector? ¿Le despierta la curiosidad para leer lo que le tienes que decir? Usa un titular corto que hable de un gran beneficio, que prometa una solución o un problema, que despierte intriga o curiosidad, que anticipe la revelación de un secreto misterio. Y ahora vamos con el siguiente punto. Texto del anuncio. Lo que le digas al lector debe ser relevante para él, debe entender de inmediato que es de lo que le estás hablando, le interesa, si él podría beneficiarse de ello, si quiere lo que le estás ofreciendo. Luego el call to action. Dile a tu lector que lo que quieres que haga, nunca des por supuesto que se entiende. Explícaselo de forma clara y directa. Parece una tontería, pero hacerlo así ganarás mucho. El enlace. Este es el texto que debes incluir en la parte donde quieres que haga clic. Aprovecha para comunicar un gran beneficio o promesa y dile algo tan potente que no duden en pinchar. La imagen es fundamental en el anuncio de Facebook. Piensa que tu lector puede estar curiosidad haciendo scroll down sin saber qué hacer y matando el tiempo. El objetivo de la imagen es que de repente capte su mirada. Así que el orden de los elementos, la estructura puede variar, pero eso puede ser algo tipo texto, imagen, titular, texto del enlace y call to action. Así que en resumen, dile a tu lector lo que quiere leer. Céntrate en una sola gran idea, promesa o beneficio. Usa el poder de la escasez, plazas o unidades limitadas y sobre todo el de la urgencia. Ve directo al grano. Sé siempre muy concreto y específico y así ganarás mucha más claridad. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido y por supuesto que empieces a hacer unos grandes anuncios de Facebook. Nos vemos.